Medellín tuvo una reducción histórica en homicidios. Con 18 casos, marzo se convirtió en el mes con menos muertes violentas en los últimos 40 años. El coronavirus ha sido una de las principales razones. Durante el aislamiento, solo se han registrado cuatro homicidios para una reducción del 78%. Hoy estamos celebrando que en 40 años tenemos el mes con menos homicidios, 18. Lógicamente no podemos desconocer que la crisis del COVID-19 tiene influencia en ella. Nos invitamos a que todos valoremos la vida y que pongamos mucho de nosotros para que este año continúe así.